¡Presentación! 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 Hoy cumplimos ocho días de estar en un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México, sin que a la fecha hayamos tenido alguna respuesta. Por eso hacemos ese llamado a las autoridades para que puedan recibir a los padres y madres de los 43. También entendemos que faltan ya algunos meses para que termine esta administración. También estamos entendiendo que la lectura que nos están dando es administrar el tiempo para que esta administración termine y que el caso de Ayotzinapa están pretendiendo dejar o que quede en la impunidad. Por eso los padres y madres seguimos levantando la voz, porque de manera formal también se ha reiterado que hubo un compromiso formal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los padres y madres de los 43, que en este sexenio y en esta administración se iba a saber la verdad, se iba a saber el paradero de los 43 estudiantes y que iban a recibir castigo a los responsables. Por eso lamentamos de que a la fecha eso no ha acontecido, compañeras y compañeros. Por eso seguimos levantando la voz, porque no puede pues esta administración irse sin dejar por lo menos avances sustanciales que nos indiquen qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014.